La Casa de los Famosos fue uno de los realities más vistos de los últimos meses. Aquí mide distintas personalidades reconocidas a convivir en un encierro durante cuatro meses. En esta primera temporada que llegó de la mano de RCN y Beats, la ganadora fue Karen Sevillano y aunque algunos renegaron del título de Karen, muchos otros la felicitaron por su logro. Entre ellos, una reconocida periodista de RCN. Se trata de Rosy Lemus, una chocuana que ha enamorado a los televidentes mostrando una parte más real de su profesión por medio de sus redes sociales y así como habla en el informativo día tras día por medio de su cuenta que ya acumula más de 200.000 seguidores, felicitó a Karen por ser la ganadora de este reconocido reality. Rosy puso una historia en sus redes sociales felicitando a Karen, pero también mostró su ánimo por MasterChef Celebrity. Rosy a lo largo del reality mostró la afinidad que tiene con Karen y el humor que mostró dentro de la casa. Otras figuras de RCN también mostraron su apoyo por la influencer, pidiendo que votaran por ella para que se llevara el premio de 400 millones. Este último es Santiago Vargas, un periodista dedicado al entretenimiento y farándula que ha brillado en la pantalla del Canal 1 y RCN. Él ha mostrado que tiene gran cercanía con los integrantes del Team Papilla, además declaró que quiere que Karen Sevillano sea la ganadora. La casa de los famosos y afirmó, en tiempos donde ser auténtico parece ser difícil, Karen Sevillano nos ha demostrado que toca seguir siendo nosotros sin importar nada. Gracias por inspirar, por la creatividad y por el contenido. Quiero que gane claramente mañana y voy a votar por la negra.